Digimon Adventure 2020 parece ser un remake de la serie original Digimon Adventure. Esta está ocurriendo en el 2020 y básicamente lo que ocurre es que hay una ola de ciberataques en Japón que empiezan a afectar a distintos dispositivos eléctricos entre ellos trenes. En ese momento Tai o Tai Chi y su amigo intentan ir a salvar a la madre de Tai Chi y a su hermana. Su amigo es Koshiro Izumi quien también estaba en la serie anterior y mientras ellos están viendo que hacer con respecto al tren, de nuevo son niños no estoy seguro que podrían haber hecho de todas maneras pues se pueden estar ahí mirar gritar pero seamos realistas que uno necesita personas con equipo y entrenamiento para manejar estas cosas pero de acuerdo está bien es un anime no voy a discutir eso van ahí para ayudar a ver qué pueden hacer los niños asumo que las madres preferían que los niños se queden en su casa en caso de que ellas estén en una emergencia si no me gusta demasiado el mensaje que están mandando pero bueno no importa insisto es un anime pero bueno mientras ocurre esto Tai se ve transportado al mundo digital donde descubre que el motivo por el cual todos los electrónicos están fallando es porque hay unos monstruos en el mundo digital que están ocasionando caos ahí él conoce a su Digimon llamado Agumon o mejor dicho Dj evoluciona a Agumon no rompa las bolas es Agumon si en teoría lo conocen como Coromon evoluciona Agumon pero es Agumon ok todos lo conocen como Agumon Gero un niño esta cosa era Agumon es Agumon en fin él se pone a luchar junto a Agumon contra estos virus que están reventando todo y de hecho me gusta ver que Tai también pelea él con sus propios puños lo ayuda Agumon aunque obviamente Agumon siempre va a tener la ventaja es un dinosaurio con garras y dientes gigantescos que lanza fuego que más quieren pero el hecho es que él empieza a luchar y eventualmente evoluciona a Greymon el cual es un tiranosaurio rex mezclado con un dragón lo cual que quieren que les diga Greymon es genial es un hecho científico Greymon es genial todo esto mientras Izumi lo guía y le explica todo lo que va ocurriendo eventualmente Greymon detiene a el virus principal e impide que los trenes choquen pero pero Izumi le informa a Tai Chi que hay otro monstruo que está tomando control de el armamento del ejército de los Estados Unidos y ahí es cuando conocen a Yamato Ishida montando a Garurumon unos Digimons más geniales de todos los tiempos y así termina el capítulo gente que quieren que les diga a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho me me recuerda a la serie me recuerda a la serie que vi originalmente cuando era un niño aunque diría que esta se siente como que es más rápida especialmente con la con la acción y si no me equivoco creo que creo que Greymon aparecía en el capítulo 2 o 3 de la serie original creo que el 2 en este es apenas ya en el primer capítulo me gusta lo rápido que está avanzando que están avanzando con las digievoluciones tiene muy buena acción la animación es simplemente genial realmente se las recomiendo o sea si son personas que son que nunca vieron nada de esto yo no soy un experto en Digimon pero si nunca vieron nada de esto pueden empezar o como digo esto es un remake de la serie original la primera que vimos todos hace mucho tiempo y si vieron la serie original y realmente la recuerdan con cariño les gustó también se lo recomiendo porque está bien hecha no no están maltratando a los personajes que nos gustó durante nuestra infancia la verdad que la serie está muy buena yo la disfruté disfruté este primer capítulo y bueno seguramente vea el segundo y también hable de eso en fin gente díganme qué piensan de esto muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por ver este vídeo si te gustó por favor no te olvides de darle al me gusta y de suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te avise de futuros vídeos si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en patreon me ayudas mucho el enlace está en la descripción y dependiendo de la donación que hagas vas a poder acceder a distintos premios también puedes unirte al canal para ver cosas que sólo los miembros pueden ver y ver algunos vídeos antes de que pueda verlo el resto de las personas como siempre muchísimas gracias especialmente a mis patrocinadores no podría ser esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan y de nuevo gracias a todos los que vieron este vídeo chao